Basado en una historia real La historia real La historia real La historia real La historia real Eternamente Sí, mamá ¿Cómo estás, cariño? Estaba preocupada por ti Estoy bien ¿Y tú qué hiciste? ¿Investigaste las cartas? No pude porque tu papá está en casa ¿Y Fikret ya llegó? Sí, estaba en casa, pero todos los hermanos salieron juntos ¿Por qué no te dijo? No tengo la menor idea, mamá Quisieron salir a divertirse ¿Pasa algo? No, hija Solo quería saber cómo te encuentras Ipek ¿Qué tienes? No olvides lo que te dije, ¿de acuerdo? Recuerda que tienes que cuidar a tu esposo ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre decirme algo así a esta hora? ¿No te das cuenta que me hace sentir muy mal? Ya voy a cortar ¿Está bien, mamá? Buenas noches Que descanses Buenas noches ¿Norgol? 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 Señora Por favor, pídeme un taxi Mustafa y Nassif no deben tardar en volver Pídeme el taxi No quiero esperarlos Ya me voy Como orden Vení No quiero esperarlos Pídeme ¡Ay! 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 ¡Gracias! Solo estoy llorando debido a mi situación ¡Estoy temblando! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¿Eso realmente era necesario? Brindemos por la canción de papá Sí, la canción de papá Todas eran sus canciones ¿Estás enfadado con papá? ¿Tú no lo estás? Verás, hermano, algunos humanos somos criaturas complicadas Nuestra propia naturaleza nos hace fallar Y no sé cómo, ni por qué, tampoco sé qué debo sentir Pero sí sé que yo no soy nadie para juzgarlo O quizás solo soy muy cobarde Como sea, yo también he cometido muchos errores Demasiados Oye, deja eso, no hagas tonterías ¿Estás loco? Entonces dile que pare de hablar ¡Hazlo! ¿En serio? Continúa, hermano Continúa, por favor Mi madre era difícil Todavía es complicada Esa es la forma de enfrentar dificultades Debes considerar también los daños que le causas a los demás No sabemos por lo que estaba pasando Oigan, chicos ¿Por qué no olvidamos los problemas? Por favor A eso vinimos No deberíamos sentirnos incómodos ¿Qué están haciendo? Muy bien Escuché que llevaste a Sureya al huerto Recuerdo cuando jugábamos ahí de pequeños Ustedes jamás me encontraban Como encontrar una semilla en medio de un bosque Solo lo dices para no sentirte mal Sí También recuerdan las carreras, ¿no? Te dejábamos ganar ¿En serio? Realmente creíste que me ganarías con tus piernas cortas Me ofendes Nadie era capaz de correr tan rápido como él Es cierto Hagamos una carrera Ahora Vamos Demostremos quién es el más veloz Ay, no, eso no Entonces creo que ya gané ¿Qué? No querrán competir contra su hermano asmático Sí, es cierto Él jamás nos obligaría a hacerlo Solamente está alardeando Sigue usando la ventaja de ser el más joven ¿Verdad? Yo no veo desventajas de ser el menor Yo tampoco Es que ninguno de ustedes es el más joven Estoy hablando de más esta noche De las veras Están locos Así me gusta Extrañé verlos juntos Basta de tantos problemas, chicos Hasta el fondo Brindemos Ten cuidado Disfruten sus bebidas Yo me encuentro bien, tranquilos ¿Quién te crees? No me dirás qué hacer Sin violencia Se están peleando ¡Déjalo! Es Adem ¿Adem? Ven, hermano, espera Ya déjalo en paz Suéltame, te lo hago ¡Déjalo, idiota! ¡Déjelo, amigo! ¡Cobarde, mírame! Él no les hizo nada, estúpido Hermano Hermano, ¿estás bien? Ven Murat, venga Déjalo, Murat Murat, ya fue suficiente Basta Ya fue suficiente Murat Murat, no somos animales ¡Málmate, por favor! Ya basta Por favor, hermano ¡Déjate! 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 ¡Déjate, maldito! ¡Ya verás! Tranquilos ¡Gracias! Murat ¡Fuerta, ya! Ven aquí ¡Fuerta, ya no seas tonto! ¡Ya tranquilo! ¡Vete! ¡Lárgate! ¡Déjate! ¡Déjate, ya! ¡Largo! ¡Cobardes! ¡Vuelvan aquí! ¡Les romperé la cara! ¡Ey, ey, ey! ¡Veamos si con ese golpe te arreglan la cara, hermano! ¡La boca me está sangrando! ¡Discúlpame! ¡Yo también lo golpeé! ¡Eres un campeón, hermano! ¡Un campeón! ¡Ellos escaparon de mí! ¡Dios! ¡La encontré! ¡Gracias! ¡Duele! ¿A ti no? ¡Ballemos! ¡Casi nos matan! ¡No para de sangrar! ¡Muy bien hecho, hermano! ¡Hubieras visto tu cara! ¡Ellas no sabían que Emir estaba cerca de la habitación! ¡Ipek y Burku mencionaron el asunto entre Khan y Begum! Emir escuchó por qué iba al sanitario y le preguntó a Ipek que si su madre tenía novio. No, eso debió ser desagradable. ¿Por qué Burku se metería en asuntos privados? ¡Fue culpa de Ipek! Últimamente no se ha sentido muy bien, ¿sabes? Es eso. Tal vez es lo mejor por ahora. Puede servir de algo. Emir podría mantener a ese tal Khan lejos de su madre. No te molestes con tu hija. Descuida. No podría molestarme. No podría explicarle cómo es que lo supe. No habría podido venir esta noche si los chicos no hubieran salido juntos. ¿Qué planeabas hacer si no llegaba? ¿Me esperarías toda la noche? Claro. La paciencia es una de mis grandes cualidades, Esma. ¿Qué nombre elegiste en el sorteo? No te lo diré. ¿Y a ti? Como sea. ¿A quién le importa eso? Solo tú podrías darme lo que quiero. No podrás mirarme así esa noche. ¿Cómo? ¿Cómo lo haces ahora? Podríamos pasar el año nuevo en el hospital y todo por tu culpa. No lo hagas. Ya basta. Está bien, sí. Te veré apropiadamente. Tomé demasiado. Todo me da muchas vueltas. ¿Realmente estoy en la misma mesa de los Borán? ¿Qué pasó allá afuera? ¿Por qué fue eso? Te juro que yo no hice nada. De veras. También me tomó por sorpresa. No le hice nada. Cero violencia. El tipo estaba sentado y derramó su agua encima de mí. Sí. Y solo le dije que tuviera más cuidado y seguí mi camino normalmente. Entonces, se levantó muy molesto y... Ay, no, 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 no. Pero se los agradezco. Agradezco que me hayan defendido esta noche. Fue muy amable. Brindemos por esta vida. Vamos, levátenlas. Salud. Adem, me alegra verte. No has respondido a mi oferta. Cuando mencionas el agradecimiento, ve lo interpreta de esa forma. Yo... Estoy... esperando a que esté conmigo mi abogado. Entonces, responderé. Bueno, escuchen. Sé que es una noche especial para ustedes. No debí interrumpir. Nos vemos después. Permiso. Hasta luego. ¿Puedes irte solo? Estaré bien. Él comienza a caerme bien. No parece tan molesto. Hemosle una oportunidad. No te entendí. Creemos una oportunidad. Es muy pronto para hacerlo. Mi hermano y sus inexplicables preocupaciones. Él solo se comportó un par de minutos. Oigan, ¿esa es la canción de mamá? Oigan, ¿esa es la canción de mamá? Ni rencores. No más preocupaciones, hermanos. Problemas, fútbol, nada de eso. El director no quiere tensión en el estudio. No pudo esperar más. No puedo desearle buenas noches a mi esposa. Está bien. Escríbele a tu esposa. Mi mujer debe estar dormida desde hace rato. Ada la deja agotada. No podrá contestar. ¿Estás ahí? Siempre. Creo que todos los caminos me guían a ti al final. La vida sería insoportable de no ser así. ¿Pudiste relajarte un poco? ¿Sin poder abrazarte? Imposible. Regreso pronto. Espérame despierta, por favor. Quiero abrazarte fuerte. Hiciste más promesas, ¿lo recuerdas? Iré de inmediato. ¡Excelente! Algunos tienen mucha suerte. Nosotros no tanto. ¿No debía estar dormida? Déjame en paz. Mensaje de Ezra. Señor Fikret. Lamento molestarlo a esta hora de la noche. Necesito que acepte la renuncia que le entregué. Me presentaré 15 días más en la oficina. Espero que encuentre suplente en este tiempo. Ezra. Ellos hacen copas de piedra y ponen vino en ellas. Y ponen vino en ellas. Ellos hacen copas de piedra, cariño. Toma esto, lo necesitas. Desde luego, es una mujer muy especial. Aunque ella no tiene idea, no está consciente de eso. Ama la vida y no se preocupa por nada. Me encanta pasar el tiempo con ella y las horas se pasan volando. Tenemos intereses en común. Pero ahora se comporta muy diferente. Todo lo toma con mucha tranquilidad mientras puedo estar muriéndome de nervios. Incluso en el hablar, yo soy muy cautelosa y él siempre dice lo que quiere. Somos muy diferentes. ¿Quién encendió las luces repentinamente? Esos ojos detrás de su cabello que brillan como el sol. No sé cómo ni cuándo ellos entraron a mi obscuridad y llenaron de color mi interior. Es brillante, luminosa. Cuando está en un lugar, todo el mundo nota su presencia. Su orella. Su orella. Su orella es la verdadera razón. Con cuidado, dame tu mano. Camina despacio. No deberías bajar del auto. Ni lo menciones. Es muy tarde ya. ¿Querías que solo te dejara a la mitad de la calle? Entonces llévame a casa. Lo haría si me lo permitieras. Por mí estaría. ¿Fuiste tú quien me pidió mantenerlo en secreto? Claro, esto me parece muy divertido. Se siente mucha adrenalina, ¿no? Tuve una cita a altas horas de la noche con la sultana Esma. Increíble, ¿no? Logramos llegar hasta aquí juntos sin dificultad. Pero será mejor que me vaya antes de que alguien nos vea juntos por aquí. Está bien. Yo te ayudaré a subir. Cuidado. Te veré después. Me alegra que volvamos a coincidir, sultana Esma. Gracias por visitarme hoy. Que descanses. Buenas noches. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Sigue hacia... ¡Sigue hacia auto! Por allá, por allá ¡Enciende y apaga tus luces ahora! ¡Hazlo rápido! ¿Qué pasa? ¡Acércate! ¡Vete de aquí andando! ¡Vete! ¿Aden? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres burlarte de mí, idiota? ¿A qué te refieres? He intentado acercarme a esa familia por mucho tiempo y estuve a punto de perderlo todo. Para que venga un tonto como tú y lo echa a perder. No hablaré contigo en ese estado. No, no, no. Escúchame. Escucha. Me he esforzado por acercarme a Ficred y así llegar a su madre y tú lo echas a perder. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Necesito explicaciones ahora, Garib. ¿De qué se trata esto, eh? ¿Qué estás diciendo, Adem? ¿Qué tonterías insinúas? No estoy insinuando nada. Yo te vi con mis propios ojos. Esma y tú juntos. Yo mismo los vi a los dos. Has estado jugando para ambos bandos desde el inicio, ¿no es así, Garib? Di la verdad. Honestamente no me interesa quién hace qué ni por qué, pero todos aquí son unos arrogantes. Te exijo que seas más cuidadoso con lo que dices. Dímelo ya. Quiero oírlo de tu boca. ¿Cómo puedo hablar de esto con un lenguaje adecuado? Ni siquiera tú eres capaz de hacerlo, abuelo. Quiero saber ahora qué estabas haciendo con ella. ¿Qué dirían ellos de ti? Te van a arrancar la cabeza. No tengo nada que decirte. No me faltes al respeto de esa forma. Yo te vi, Garib. No puede ser, ¿sabes? Mejor dejaré que tú mismo se lo expliques a sus hijos. ¿Me entiendes? Bueno, yo creo que la noche aún es joven, pero ustedes ya son viejos. Mustafa, llévanos a comer sopa. Disculpe. Murat, comimos hace poco. No quiero sopa. ¿Estás a dieta, hermano? Perdón, perdón. Solo eres viejo. ¿Y creed por qué estás tan callado? Chicos, ¿son Adem y Garib? ¿Están discutiendo? Oye, Mustafa, detente. ¿Y para qué nos detendremos? Están hablando. No, 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 no. Avanza. ¿Seguro? Parece que Adem le grita. No, no, no. Es asunto nuestro. Solo están hablando. No debemos entrometernos en sus problemas, hermano. Adem parece estar muy furioso. Debemos parar, chicos. ¿No dijo que iría a casa? Debió llamar a su abogado por alguna razón. ¿A esta hora? ¿Y que a Nagarib afuera tan tarde? Si quiere que regrese, lo hago, señor. No es necesario, gracias. No es asunto nuestro. ¿Cierto? Escúchame muy bien, Garib. Tú me harás parte de la junta directiva, ¿está bien? Si no haces exactamente lo que te pido, les voy a decir todo lo que vi uno a uno a los cuatro hijos de Esma y veremos cómo reaccionan. Tienes mucho que pensar, Garib. Decide lo mejor. Piénsalo bien. ¡Eh, detente! Aquí no amenazas. ¿Sabes quién soy yo? Suéltame, déjame. ¿Cómo te crees, malagradecido? ¡Ya, que me sueltes! ¡Suéltame! ¡Ya basta! ¡Basta! No voy a pelear contigo ahora. Que te quede muy claro que si sigues fastidiando, no me haría responsable de mis actos. ¿Eh? Si yo fuera tú, subiría a mí a Uteiría a casa. Tomaría una ducha y pensaría en mis opciones. ¿Entiendes? Recuerda que la verdad siempre sale a la luz. Yo mismo me encargaré de que eso suceda. Ahora, no olvides que ahora yo tengo el poder de hacer lo que quiera contigo. Te tengo en mis manos, Garib. Y vas a hacer lo que yo te diga. Fijen, deja de decir incoherencias como esa. ¿Está bien? ¿Y qué hay de la peineta? Era de Sureya, ¿verdad? La llevaba puesta cuando la vi esta tarde. ¿Qué importa? ¿Qué importa? A mí me importa. ¿Qué hay de tu canción? Begum no usa flequillo. ¡No soy tonta! Hoy vi la forma en que estabas mirando a Begum. O mejor dicho, como no la mirabas. Cuando Sureya aparece, tus ojos brillan de una forma especial. Es una mujer casada. Está muy enamorada. ¿Qué esperas de todo esto, Khan? Su esposo es alguien muy poderoso en la ciudad. Pero no me interesa, Fijen. ¿Entiende? ¿Cómo puedes decir que no te interesa, Khan? ¿Acaso estás loco? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que quieres de mí? Déjame en paz. ¿A dónde vas? Escucha. Deja de intoxicar el ambiente. Te quedará solo tres días. Deja de molestarme. Está bien. Hablaremos cuando estés dispuesta a escucharme. Ya llegó el monstruo. Y está muy hambriento. ¿Despierta? ¿Estás cansada? Soñé con esto muchas veces. Soñé ya, te amo. Quédate conmigo siempre. Quiero amanecer a tu lado. Por el resto de mi vida. Segunda. Soñé con mujer. ¿Por qué no me despertaste cuando llegaste? ¿Qué es? Lo voy a demascar Cuidado, se pegará en mi cabello Tranquila, no se pegará Intenté despertarte anoche No digas mentiras, me habrías despertado No, eso sería imposible Solo mírate, amor A un lado Tengo cosas que hacer, Faruk Ven aquí Debo irme ya Déjame llevarte Faruk Yo te llevo Voy a llevarte, estás ebrio Ven aquí Faruk, por favor Faruk No puedes irte Si no me sueltas, gritaré ahora Nadie te escuchará Y gritaré muy fuerte ¿Dónde están? ¿No piensan bajar a desayunar? Aún no despiertan, ya bajarán Yo tampoco podía despertar Es verdad, díganme qué tal les fue anoche a los cuatro Digamos que liberamos el estrés Supongo que Fikret no logró librarse del estrés Ha estado muy malhumorado este día ¿Qué hice para que me llames malhumorado? ¿Qué hice? Tranquilos, díganme ¿Faruk les dijo algo sobre Emir? No hablamos de eso, madre Quisimos relajarnos No sé qué debo hacer ahora Quizá hablar con Begum y traer a Emir por algunos días Eso suena bien Que lo traigan No debería estar con ella ¿No debería estar con ella? Con Murat yo estoy de acuerdo Ella tiene una relación con otro hombre No es lo mejor para Emir Y su padre también está en una relación con otra mujer Emir ya ha aceptado a Zureya Y Pec son cosas diferentes ¿Qué tiene de diferente, Murat? Bueno, para empezar Cuando Emir conoció a mi hermano Él ya se había casado de nuevo Él no sufrió por eso Exacto Por otro lado, y lo más importante No saben lo difícil que es como hombre Compartir a tu madre con otro Es cierto Eso es lo más difícil Aún más si siempre has vivido con ella Ah ¿Tú también, Osman? ¿A qué te refieres, mamá? Nosotros decimos tonterías Pero Osman siempre tiene la razón Creí que siempre serías la primera en oponerse en algo tan delicado Yo esperaba una escena de rabia con Begum ¿Qué te sucede hoy? A eso me refería cuando dije que hoy estabas malhumorado Esto no es mal humor Solo digo que no es correcto Es todo Yo no apruebo el comportamiento de Begum Pero él no debe castigar a su madre solo porque está enfadado Ah No podemos permitir que él se quede y aprobar su mal comportamiento Madre Estamos hablando de un chico El chico supo que su madre tiene un novio ¿Cómo debía reaccionar? Es cierto Si yo me enterara de algo así No sé qué haría No lo soportaría Está bien Lo que dices tiene sentido Pero me parece injusto hablar de ella de esta forma Emir crecerá pronto y tendrá su propia vida Faruk ya está viviendo un cuento de hadas con final feliz, ¿o no? ¿Qué hay de Begum? También lo merece Y Peg, mi madre jamás lo hizo Nunca trajo a otro hombre Es lo correcto Begum es libre, Murat Está bien si es un hombre Pero está mal si lo hace una mujer Es injusto ¿Alguna vez nos preguntaste? ¿Puedes hacerlo? ¿Cómo te sientes con eso? ¿Estás satisfecha con tu vida? Desde ahora hablaremos con mi madre cada viernes Nos sentaremos y preguntaremos Mamá ¿Quieres a otro hombre? ¿Cada viernes? Cada viernes Una terrible costumbre Sí, claro ¿Qué tiene de malo? No es una mala idea Su madre aún tiene tiempo Eso lo imaginen la cena Un hombre pidiendo su mano Con flores y chocolates Idil no está disponible el día de hoy Programaré su cita para el viernes por la mañana Si usted gusta Pero no quiero programar una cita para el viernes Yo quiero hablar con ella ahora mismo Para ser más claro ¿Entiende lo que digo? Ahora No necesito una sesión completa Entiendo, señor Adem Pero la señora Idil no puede atenderlo No puede ser Solo necesito hacerle una pregunta ¿Qué tiene de difícil? Solo eso Tengo una emergencia Así es Señora Idil Necesito hablar con usted Solo le quitaré un par de minutos ¿Te puedo llamar en un momento? Está bien, querido Adem, ¿cómo estás? Bien ¿Puede darme un par de minutos? Necesito hablar de algo importante para mí Pero nuestra cita no es hoyo, ¿sí? Yo sé que no es una emergencia Pues te ves bastante bien No lo estoy No lo estoy Tú te ves muy sano, Adem Hagamos esto Programemos nuestra cita para una fecha más cercana Puedes acordar con hija Leldia y la hora Escúcheme, por favor Hasta luego Espere, espere Señora Idil Por favor, espere un momento Espere, señora Idil Por favor, escuche Es urgente Necesito que me escuche No puede dejarme así Ay, Adem Yo no te estoy dejando ¿Has venido en un mal momento para mí? Tengo un colapso nervioso No puedo retrasarlo en un momento apropiado La sesión pasada dijo un sinfín de tonterías Y ahora me dice que no me puede atender ¿Cómo puede ignorarme? ¿Acaso le interesan mis problemas? ¿Le interesa aunque sea un poco lo que le sucede a sus pacientes? Mi abogado acaba de traicionarme El abogado a quien conocí hace pocos días me detesta Mi padre me odia también ¿Por qué un desconocido no lo haría? Eso tiene sentido, ¿no? Y ahora usted quiere abandonarme Usted me abandona también y se pregunta ¿Adem está molesto? ¿Adem está nervioso? ¿Adem está furioso? No puede dejarme así No puede solo juzgarme estando detrás de ese maldito escritorio Ay, Adem ¿Puedes, por favor, contar desde diez? ¿Contar desde diez? ¿Pero qué tonterías me dice? ¿Puedes contar desde diez lentamente? Intentémoslo Respira hondo Cuenta desde diez ¿Diez? Diez Nueve Está bien Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Uno Es muy importante respetar los límites de cada persona, Adem Lo sé No estabas en una situación que no pudieras resolver, ¿verdad? Sí Es cierto Es cierto, hemos tocado temas muy profundos en las sesiones Y tu único refugio es la ira que sientes, pero también sé que no es en mi contra No, 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 nada de esto es en contra suya Y sé que tampoco es en contra de la terapia No Hasta nuestra próxima sesión Si sientes que tendrás un episodio similar al que tuviste hoy Haz lo mismo, ¿entendido? Está bien Obviamente hay muchas cosas que hablar Pero hablaremos de cada una en la próxima sesión Yo siempre estaré aquí para ti a la hora acordada Está bien Que tengas buen día Se lo agradezco Muchas, muchas gracias Está bien Debo contar desde diez No pensé que funcionaría Debo irme ya Preparé el desayuno Será después Cam, ¿por qué estás tan molesto conmigo? Solo me preocupo por ti ¿Crees que con tus suposiciones me estás ayudando? Cam, yo me iré de aquí en dos días ¿Quieres que siga preocupada? Necesito que seas sincero conmigo ¿Qué está pasando aquí? ¿A quién crees que engañas? No puedes creer en lo que digo ¿Por qué sigues preguntando? Te veo luego ¿Qué llevaba puesto Beguma anoche? ¿Qué? Es una simple pregunta ¿Qué llevaba puesto Beguma anoche? ¿Eso qué importa? ¿Puedes solo responder lo que te pregunto? Acabarás con mi paciencia Deja de ponerme a prueba con tus preguntas tontas Ya déjame en paz Olvídate del tema ¿Entendiste, hermanita? Buenos días ¿Cómo estás? ¿Puedes venir? Quiero hablarte Muy bien ¿Por qué quieres renunciar? Decidí mudarme a la casa de mi familia ¿Así de repente? Llevo tiempo pensándolo ¿Recibiste el mensaje? ¿Cuál mensaje? Dime la verdad nada más No sé de qué está hablándome Dices que ya lo habías pensado Si lo hubieras considerado muy bien Habrías reclutado personal Cuando más trabajo tenías ¿Verdad? ¿A qué mensaje se refiere, señor Fikret? Explíqueme Te lo diré si me dices qué ocurre Esra Su suegra estuvo en mi casa ¿Qué? Me culpó por algunas cosas Lamento si llegué a causar malentendidos con usted, señor Fikret Aún no entiendo por qué me dijo eso Está bien, tranquila Todo estará bien Lo lamento mucho Lo resolveré No te preocupes Me encargaré de todo ¿Está bien? Perdón por perder la compostura, señor Esra, tú no tienes por qué estar molesta No debes culparte por un estúpido malentendido ¿Entiendes? Yo resolveré esto ¿Está bien? Fikret, ah, oh, lamento mucho entrar así Pensé que no estabas ocupado Pero regreso después si quieres Perdónenme Pasa, Dem Adelante Hablaremos más tarde, Esra Mi suegra tiene las fotos El tipo me llamó para pedirme dinero Dijo que esperaría mi respuesta Pero no lo hizo ¿Puedes darme eso, mi amor? Yo puedo cargarlas Descuida Prefiero que me las des, amor Dámelas Le agradezco mucho, señor Hoy me invitarás a pasar No llegaste a casa a la hora que debías llegar anoche Y quieres entrar a la escuela cuando debías estar trabajando Eres un desastre con los horarios, Faruk Boran Si no te hubieras aferrado a mí esta mañana Retráctate Yo jamás haré eso Oye, no hagas esto en frente de la escuela Entra rápido, te vas a enfermar Está helando ¡Ay! ¡Directora! ¿Te ayudo? ¿Qué es todo eso? Déjame ayudarte un poco Decidimos comprar regalos para todo el personal Pero tú serás la encargada de escribir las tarjetas Eres mejor escribiendo que yo No puedo ser tan modesta en cuanto a eso Es obvio mi talento natural Tú no eres para nada modesta Oye, linda, hazme un favor Salgamos esta noche tú y yo, solas Amiga, te extraño Has estado sola últimamente ¿Ah? Tal vez quieras decirme algo Yo también te he extrañado Pero no puedo aceptar eso ahora Debes sobornarme con un regalo No pondría el regalo de alguien tan especial Junto a todos estos regalos Ay, no intentes persuadirme, linda Por favor Yo nunca lo haría, amiga Dilara, saldrías un momento ¿Quieres comenzar a escribir las tarjetas? Sureya, recuerda que tu alumno llegó temprano el día de hoy, ¿sabes? ¿Por qué no comienzas tu clase? Así salimos temprano Ah, ya está aquí Excelente Comenzaré Nos vemos después Hola Hola, ¿qué pasa? ¿Te vio cuando saliste? No, la tuve que enviar a dar una clase ¿Qué estás tramando ahora, Faruk Boran? Debo pedirte un favor Esta tarde, cuando terminen sus clases, enviaré a un taxi por ella Tú debes inventar una excusa para que ella suba Estoy preparando algo ¿Podrías apoyarme con eso? Está bien, con gusto Muchas gracias Te veré después No hay de qué No hay de qué Ah, pues, un segundo Amor, ¿qué necesitas? Solo llamé para escuchar tu voz, Adem También quiero saber qué haremos en Año Nuevo Parece urgente Bueno Eh, no sé Aún no es víspera de Año Nuevo, Dilara Estoy en una reunión Hablamos de eso luego Te quiero Ay, es imposible entender lo que quieren las mujeres Ah, sí, perdón En verdad es difícil Está bien, ¿qué me decías? Perdón Música ¡Gracias! ¡Gracias!